Hombre, discúlpame. Marta Pérez. Marta Pérez, tú eras o eres activista social, lideresa y representante de Amnistía Internacional en la ciudad de Guaymas, entiendo, en Palma, por ese sector. Sí, pero y ahora tengo una asociación civil, se llama Club Santo Grial, y nosotros apoyamos al sector vulnerable también. Yo quisiera enfocarme, Marta, discúlpame que te interrumpa, sobre el asunto que me llama la atención entrevistarte. Tú pones una manta aquí en el congreso que tienes un hijo desaparecido. Sí, mi hijo, Emanuel Carlos Sáenz Pérez, de 21 años de edad, que es especial. Él desapareció del 30 de marzo de la banqueta de mi casa. ¿Ustedes han hablado que es especial? ¿Tiene alguna capacidad diferente? Sí, sí. ¿Qué es lo que él tiene? Él tiene depresión crónica y toma medicamento. Dime, ¿y desaparece a partir del 21? Del 30 de marzo. 30 de marzo. El 30 de marzo de la mañana de esa policía. Estás hace 21 días prácticamente preocupada por él. ¿Y qué ha pasado con las denuncias o qué supones? Pues... ¿Qué vienes a pedir apoyo al congreso? Sí, la PI se la pasa jugando. Pues, o sea, cuando... A ver, repíteme eso. La PI se la pasa... La policía está tan investigadora, se la pasa jugando. Sí, jugando, sí. ¿En Guaymas? Sí, porque ellos, en lugar de ponerse a investigar sobre la desaparición de mi hijo, quisieron ir por uno de mis hijos e inculparlo como si lo tuviera secuestrado. Entonces, cuando llegaron, porque también a mí me llevaron a una patrulla y no, es que ahí está el niño, ahí lo tiene su hijo, porque ahí lo tiene secuestrado. Entonces, yo llegué también junto con él. Y la gente de toda la colonia, de todo el área donde vive mi hijo, dijeron, no, ese niño, le sacamos la foto, pues, a las personas, ese niño jamás ha venido para allá, para acá, ese jovencito. Entonces, pues, obviamente, pues, que nos surtió efecto su plan de querer hacerle daño a otro de mis hijos, que es uno de los más grandes. Entonces, es que le dije, oigan, pónganse serio. Le dije, ¿por qué están haciendo eso? O sea, están jugando ustedes por la desaparición de mi hijo. Hay una denuncia por la desaparición de mi hijo y ustedes, en lugar de ponerse a investigar, quieren hacerle daño a mi familia. Entonces, uno de los agentes me dijo que mi hijo está con una familia X. Entonces, yo le pregunté, ah, bueno, si usted sabe que está con una familia, ¿por qué quiere inculpar a mi otro hijo por secuestro de su hermano? Si usted sabe, usted lo vio, usted platicó con él, usted ha visto a mi hijo y por qué quiere inculpar a mi otro hijo. Entonces, este, lo que pasa es que este es un problema familiar de familia, con la cual familia, le dije, dígame para ir al Ministerio Público y decirle lo que usted me está diciendo. Se dio la vuelta y se fue. Y se fue. A ver, explícame algo. Tú has sido activista, ya has denunciado, ya has protestado. ¿Esto crees que tenga relación con la desaparición de tu hijo y la actitud de estos agentes que estás comentando? Así es, porque es terrible. Cuando yo fui a ampliar la declaración con respecto a la desaparición de mi hijo, Emanuel, me encontré con que hay una denuncia en mi contra por parte de Chuy Fajardo, quien es un transportista que se dice representante de la CTM ahí en Guaymas, y la denuncia dice que él me está acusando por narcotráfico y extorsión, cosa que no es cierto, pues, o sea, jamás he extorsionado a nadie en mi vida, no tengo nada que ver absolutamente con ningún narcotraficante en el mundo entero, ¿ok? El expediente está limpio, jamás he entrado a la cárcel por absolutamente nada. Entonces, este, la denuncia la puso el 2 de marzo del año en curso, el Chuy Fajardo. ¿Y el 30 desaparece? Y el 30 desaparece y cuando yo voy a ampliar la declaración, me informan de que estoy demandada por narcotráfico. ¿Y estás entonces ya en proceso de defensa? Sí, sí, ya localicé un abogado y todo. ¿Qué te han dicho las autoridades? ¿Qué te han dicho, no sé, las instancias a las que has acudido? Por ejemplo, la Policía Federal de Camino, que acudí en persona porque no les enviaron ningún documento del MP. Y se apiadaron de mí, se han puesto a buscarlo sobre la carretera, a ver si lo encuentran caminando, si alguien lo tiró o algo, ¿no? Entonces, este, pues no, no, no lo han podido ellos localizar. La PGR subió una foto al internet para ponerlo entre las personas desaparecidas. ¿No se ha destacado la letra Amber? La PGR lo iba a hacer, eso hasta donde sea la PGR, sí, porque ellos pidieron todo. ¿Entonces en la Procuraduría no sientes tú que hay apoyo? En, en...